Hoy me despierto con ganas de decirte tantas cosas Que en mi jardín tú eres la rosa que yo amaré hasta el fin Y si te cuento lo mucho que mi corazón se goza Al verte porque eres maravillosa siempre quiero hacerte reír Perdóname si algún día te he fallado Si en ocasión mi tiempo no te he dedicado Solo quiero que sepas que a ti yo te amo Que por nada yo me iría de tu lado No admitiría que eres lo más bonito En el planeta tierra lo diría grito Si no te veo ni esas faltas te necesito Te convertiste en mi ángel favorito Es que tú Es que tú Es que tú Eres mi luz Eres mi luz Dime cómo te lo explico Tú a mí me controlas sin tener una consola Tú transforma un tigre con tu hipitola En ti gastaría todas mis horas Eres mi princesa, mi reina, mi vida, hasta mi profesora Eres la razón, la autora de todos mis versos Lo que siempre pienso, wow, qué sentimiento El mundo es grande, mi amor por ti es inmenso Único cohete que navega en mi universo Bebé, cómo no quererte Si cada besos que me das a mí me hacen más fuerte No sé si fue el destino o si fue que tuve suerte Solo sé que no tengo ganas de perderme Aunque ya estoy perdido en el laberinto de tu ser Enloqueciendo por la dulzura que esconde tu piel Ahí siempre quisiera permanecer Tú no te imaginas cómo te amo a ti mujer Bebé, estoy perdido en el laberinto de tu ser Enloqueciendo por la dulzura que esconde tu piel Ahí siempre quisiera permanecer Tú no te imaginas cómo te amo a ti, mujer Bebé, estoy perdido, no hay laberinto de tu ser Enloqueciendo por la dulzura que esconde tu piel Ahí siempre quisiera permanecer Tú no te imaginas cómo te amo a ti, mujer Es que tú, es que tú, eres mi luz Eres mi luz Es que tú, es que tú, eres mi luz Eres mi luz Yeah T-T-B Music T-R-I, never say why Yeah, 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 yeah True Mi hermanito en la cámara